Tenemos que hacer una revolución. Mírame bien como supuro, como expulso el dolor para quedarme lo más puro. Soy amor, subiendo por los árboles, por los mármoles. El calor que va trepando por los márgenes, ¿cómo es? Vamos a jeter que hasta los ángeles bajan del cielo cuando les llega la sed. Por eso viajo en busca de agua en el desierto, desde la llanura hasta la altura del cemento. Paso del ruido absoluto al sepulcro, silencio, sin saber si habito el paraíso, donde transito el cementerio. Los ojos que me ven se me esconden, estará maldito mi nombre. Ya no debo ser un hombre en quien me transformé. Soy un gato negro, estaba alejado y cansado del cuerpo. Sigo porfiado, besando mi infierno. Transpiro el pasado y por eso no duermo. Dios en verdad creerá en mí.